en lo pudiera demandar fuera yo a él por la agresión verbal por difamar me y la que lo puede demandar soy yo yo estoy preparada yo tengo miedo a él él se cree que hable que tira a veces y si se atreve el día de hoy en la clase de los famosos maripili durante una entrevista en molusco bueno confirmó que ella ganaba 15 mil dólares a la semana por estar dentro del programa además de esto maripili menciona que bueno hubo una pelea bastante fuerte en la casa donde una participante incluso golpeó la puerta en el cuarto tierra además de esto maripili habla acerca de la demanda de lupillo ribera ya que molusco le ha preguntado qué piensa de la demanda de lupillo ribera menciona maripili que bueno él ser una figura pública que entra a un reality básicamente ella menciona que no le dijo nada a lupillo sin embargo lupillo si le dijo de toda maripili la difamó le dio agresión verbal y señalamientos por lo cual menciona yo te apuesto a que no va a llegar ninguna demanda pero que hable que tire yo también tengo mis abogados yo no le tengo miedo te tiene nerviosa eso de la demanda que demanda él habló en una entrevista que te iba buscando cuando tú eres figura pública y te metes a un reality show lupillo te demanda no tengo problema yo no tengo problema porque es que yo no le diría aquí quien lo pudiera demandar fuera yo a él y bueno como puedes ver maripili menciona que sí que espera que lupillo ribera tire porque ella también va a tirar y a ver si se atreve pero maripili está asegura que lupillo ribera no va a meter ninguna demanda por lo cual menciona que ya está preparada para lo que venga y menciona maripili que lupillo ribera es un mal perdedor por lo cual está hablando de eso de demanda pero sabe muy bien que no lo va a hacer menciona maripili que lupillo ribera siempre estaba con sus grandes ligas y todo eso y que no soportó que maripili ganara siendo que puerto rico sí pues ha demostrado que es muy fuerte y maripili ha ganado además de esto maripili se aventó el comentario de que si lupillo ribera va a puerto rico y él entra a puerto rico que le pueden comer el culito como puedes ver maripili menciona eso acerca de lupillo ribera que le pueden comer todo el poto vamos a ver si se atreve a la demanda de que tú apuestas que nos va a llegar una demanda eso es él hablando porque no tiene nada que hablar roncando es un mal perdedor mal perdedor porque como él decía que iba a ganar que él es lupillo ribera que yo no era nadie pues mira es que no es nadie y bueno como puedes ver maripili si molesta por lo que lupillo habla así que menciona que simplemente está roncando haciendo referencia a que solamente está levantando la voz lupillo ribera pero que maripili está lista y presente con sus abogados por lo cual vamos a ver cómo termina todo esto así que recuerda suscribirte al canal para ser al tanto nos veremos en un próximo vídeo